Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado A ver si hay algo más que hacer por este instituto Instituto-colegio No ¿Y aquí? No se puede entrar Vale, de las misiones que tenemos pendientes podemos hacer alguna Ah, esta Mamica, tenemos unas cuantas, eh A ver, este que es lo que quiero todavía Y este no sé cuánto llevamos Bueno, vamos a hacer la de la base secreta Que debería comprar primero lo de la leche y todo eso que quieren Que van a caer luego ¿Qué era, por cierto? Eran tres de leche Tres relajantes, creo Vamos a... Segundo reloj Hola, guapa De leche tenemos cuatro, así que... Vamos a pillar esto Y cola y té refrescante Vale, esas son las máquinas pendedoras Y cola... No sé ni cuántas tenemos, pero vamos a pillar las tres Dos Y tres Una Dos Y tres Aparcado Eh... Vale Ya nos tenemos que ir a cumbres floreadas Ah no, colinas de laura Ok, ok A ver La bici Por favor Esta calle es muy chiquitilla Por aquí Aquí Aló ¿Has traído las chuchas? Querían... Todo eso querían Los muy cerdos Se van a poner las pilas comiendo dulces Esto es el premio gordo Este es el comienzo del gran botín de chucharías de la base secreta Espero que todas estas chucharías no nos den mucha sed Necesitaríamos reservas de icola Cuando llevas razón, llevas razón Yo te maré leche, por favor Y yo no sé qué quiero Oh Claro, también puedo traer algunas bebidas ¿Cuántas necesitamos? Que todas las piden en la misma misión Qué cerdos que son Tómalo todo Ahí está tragante Genial Genial, sabía que podíamos confiar en ti, Train Té relajante y caramelo pegajoso Es un sueño hecho realidad Este sitio está lleno de muebles, libros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Quizá podríamos traer más cosas para leer Como revistas y cómics Bien pensado Deberíamos conseguir algunos nuevos La verdad es que tengo muchas ganas de leer Cooperar Hoy Número 7 Este es el cara te va Y el ángel sanador Bueno, tenemos uno de cada Así que Es que no tengo ni ganas de leer Como un basta Se están aprovechando de nuestra buena fe Se están aprovechando de que somos buena gente Te lo juro Yo creo que ya, ¿no? Bien hecho, Train Has traído todo lo que te encargamos Dulces, bebidas, libros Todo No podría pedir nada más Mi libro, rápido, por favor Vale, y ahora ¿Qué más podemos hacer? Este sitio es tan grande Quizá podríamos compartirlo con otro club ¿Hay alguien aquí? ¿Quién rayos eres tú? Así que habéis convertido Mi escondite privado En una base secreta No era lo que esperaba para hoy ¿A qué no, Fifi? El Fifi El Fufu Ya me extra... Ay, mirad Giovanni se ha escondido del perro Ya me extrañaba a mí Que nadie usara una sala tan bien decorada Es asombroso que alguien viva aquí abajo Lo sentimos No lo sabíamos Sí, es que parecía que no era de nadie Por eso pensamos que no pasaría nada Lo siento, señorita Oh, si no estoy enfadada Estoy segura de que no le hicisteis aposta ¿Qué opinas, Fifi? ¿Los dejamos quedarse? Ok En serio, muchísimas gracias, señorita Con una condición Me tenéis que aceptar en vuestro exclusivo club Qué buen rollo, ¿no? ¿Qué? El único requisito es que le gustan los animales Si le gustan, está adentro Pero no se suponía que era un club del colegio Por mi parte está todo bien Podéis usar este lugar como base secreta Me encanta la idea de compartir mi escondite privado Será más divertido Podéis quedaros con esto como prueba Una auténtica tarjeta dorada ¿Eso para qué vale? Supongo que quiere dármela Espera un segundo No es una simple tarjeta Parece que sirve para activar algún mecanismo Y ahora a trabajar Tenemos una base secreta para arreglar Sí O sea, la tarjeta esa es como las palancas del Diabless Del 1 Qué dolor Ok Muñequillo trapo Vamos a cambiarnos de compi Vamos a ponernos Que sea quien nos vamos a poner A otro Ah, sí Lo del Romonian Sí, 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 es verdad Ahora iremos también a ponerlo por ahí A ver, vamos a cambiar A ti Venga Espera, tío Vamos a lavarnos los dientes Esto es muy importante, amigos Todos los días, ¿eh? Dos o tres veces ¡Uh! Nice Con the caries Me lo estoy saltando porque con esto ya lo hicimos en su momento ¡Ay, ay, ay, ay! Se lo van a matar a... A Shogunian ¿Verdad cómo se llamaba? Drunks Madárselo a E Quiero que sea el primero que llega al... Al ir al máximo Esto no Aunque le sigue sacando experiencia al McDonald Nuestro querido... Este de aquí Venga Pam, 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 pam Ok Planning ¿Tú qué hace aquí? La pata Perdón, ¿es esta la casa de Train? Sí Somos del servicio postal Yokai Y traemos una carta para Train Para mí Me pregunto de quién será No hay ningún nombre escrito Así que no sabemos quién la ha enviado ¡Qué misterioso! Sí, pero si no la coges Que nos meteremos en problemas Quédatela, ¿vale? ¡Hala! Esto es muy raro, pero vale Gracias por la entrega Que se dé bien el trabajo Sin problema Vamos a tu habitación a abrirla Me muero de ganas de saber qué es Camino a Gera Gera Esto me lo habéis nombrado en algún momento El Gera Gera, estoy seguro Veamos qué dice esto Felicidades Train, has ganado ¿Y qué has ganado? Una entrada para el Tour Malti Express de Gera Gera Tu nombre ha salido elegido En una rifa totalmente real y legítima Encontrarás tu entrada intransferible dentro del sobre Ok Por mi blanco y rizado peinado Todos mis sueños se están volviendo realidad Nos ha tocado el premio Y solo tras participar 10 millones de veces Has participado en un concurso ¿Y por qué es mi nombre el que aparece? Solo aceptan 5 millones de participaciones Por persona, así que... Pregúntame la próxima vez ¿Para qué más has usado mi nombre? Cuéntanos Whisper ¿Vamos a ir a algún sitio a... No sé leer hoy ¿A divertirnos? Y si es muy sospechoso Es muy raro Al recinto Gera Gera Que acaba de abrir en el Jockey World ¿Un recinto en el Jockey World? Montaremos en el Malti Express Un tren que solo puedes ver si tienes un pase Para en la estación de Valle Místico De la línea Zorro por la noche ¿Cómo? ¿Tenemos que coger un tren? ¿Qué rollo? Creo que mejor no vamos Calla bola de pelo Uy, la garra del cuello En plan Calla bola de pelo El asistente y su maestro deben permanecer unidos Ah, no vamos ahí aquí He visto lo de nivel 55 y me he cagado Mínimo Tenemos que subir al 55-60 Valle Místico va después de la estación del mediodía Debemos ir de noche Me corre cero prisa Te lo digo Por lo pronto nos vamos ahí Espérate Al colegio Que estarán los niños Estos palos del Cazate de Soros 3 O quizás debería dormir No lo sé No lo sé Nos hemos reventado Hemos pinchado ruedas Pues sí, me da que tendremos que haber Dormido Vamos a tirar las pendicay Ah, mira Aquí tenemos que ir por la noche Para pillar un bicho Que quería este hombre Tenemos una misión aquí Te llena Anda Hola Train ¿Qué tal estáis tú y tus amigos yokai? Fausto, cuánto tiempo ¿Qué te traes por aquí? Me parece que hay algo raro por aquí Así que vine a echar un vistazo Ok ¿Algo raro? Bueno, últimamente he estado soñando cosas En mis sueños los yokai del yokai world Luchan por algo perdido Al principio es una batalla pequeña Pero cada vez Cada vez va a más Y más Pues tus sueños se acercan mucho a la realidad ¿Podemos hablar, Train? Las cosas del yokai world Pueden ser peligrosas ¿Deberemos investigar? Sí, creo que sí Pero ¿Eso no sería peligroso también para ti? No hay problema Tengo mi yokai watch Vale Yo te esperaré en este mundo Ya me contarás qué encuentra Ok Vale Vayamos al yokai world Un coche Veamos ¿Dónde estaba? Aquí ¿Cuál es el siguiente paso, Fausto? Pues meter la llave, digo yo A ver Aquí tengo la llave Nice Insomna Tan rebajado a rango Ah, tía Bienvenidos al ascensor Con destino al yokai world Ha pasado ya mucho tiempo Estoy un poco nervioso por regresar Pues ok También necesitaréis esto Una llave del ascensor al yokai world Conforme bajemos, subimos, ¿eh? Llave yokai World No todo el mundo puede utilizarlo Pero no creo que tengáis ningún problema Muchas gracias, Fausto Allá vamos Whisper Rumbo al yokai world Pa' abajo Estamos aquí de nuevo El mismo sitio que estábamos en el 1 Ya sabes qué te digo Espérate Voy a ver si está el teleespejo de aquí Míralo Ah, claro Pero este conectaba con el fondo Eh Tontería Vamos pa' arriba Que tengo que tirar la Spendekai Vale, estamos aquí arriba Pero tiramos en esta Spendekai O en la del pasado Vamos a tirar aquí Gira 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 Uy ¿Tú quién eres? Esto no es el gran nomi ese que me habéis dicho, eh Mi cuerno es tuyo No, tío, no No, no ¡Hala! La voz de fumar este hombre, eh Gira 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 Uy, otro negro ¡Eh! Este es el jefe de los otros, ¿no? De los de... Del otro lado Joder Estamos teniendo suerte Estamos teniendo suerte Sacarme de la bola ha sido el peor error de... Vaya ¡Qué majo! Dios, tenía esa voz, ¿en serio? Gira 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 Vale, está rojita ¡Oh! Vale Una espada que nos ahorramos Espera ¿Dortre era el cheto? ¿Era el de la espada del... No, no Aire fresco, por fin No podría estar más agradecido Bueno, vale Bueno, ahí van las tres tiras de hoy Pero si pillamos a gran nomi nos da otra, ¿no? Si lo ponemos en la preguntabla Tenemos a nomi Sería cuestión de entrenarlo Ay, es que he gastado el esporbe sagrado Y podría haberlo usado No pasa nada Eh... ¿Qué iba a mirar yo? Esto no Mamica, los tres inusuales Regenera mucha vida De aliados que lo necesiten ¿Eres supor? ¡Es supor! ¡Es healer esto! ¡El Shazam! Lo metemos en lugar de... Alguien La viuda ¿Qué? Es ese animaxi Un que collejón 290 Y Paco Caca Probabilidad de golpes críticos El ataque aumenta el derrota enemigo Y... Esto es bueno El Shazam es bueno El Shazam es muy, muy bueno Vamos a dormir hasta la noche Y nos vamos a hacer Una misión que tenemos por ahí Tigrapa Vale, vale Espérate El espejo, espérate Va muy rápido Vale Tenemos que irnos a la casa del Dudu Que era en... Por aquí Corina de Laura Pam, pam Te digo Podría ir en bici Tu, tu, ru, tum Tum, tum No voy a sacrificar al hombre Este Paco Caca Está feo No, guío Te adelanto, ¿eh? Eh, vuelta más tonta Imagina que se gira y me dice Oye, ¿por qué me sigas? Nope Vale, un Sporbe Pam, 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 pam Tum, tum A ver Hola ¿Cómo? Ah, el joven que estaba aquí fuera Oh, vaya Eh, Dudu Hola Train, justo a tiempo Oso ha llegado temprano Y también... Hola Train Anda, no se ve que Katie también estaba invitada Sí, me la encontré de camino a casa y pensé ¿Por qué no? Cuanto más, mejor Tienes razón Sea como sea, llegó la hora de jugar Dejadme que lo preparo todo Pero, ¿dónde está? ¿Qué sucede? No consigo encontrar el mando de la tele ¿Dónde lo habré dejado? Seguro que en el sofá El sitio Pero si está justo aquí ¿Qué base es para los altavoces? El mando de la tele es más grande ¿Cómo puede ser que lo encuentre todo menos el mando de la tele? Eh, Whisper ¿No irías a decirme que un yokai anda detrás de esto? ¿Tú crees que no? Cambiar de sitio el mando de la tele es algo de poca monta Es que antes estaba aquí y ahora desaparecido Podría ser un yokai O que se lo hayan robado Mmm No puedes culpar a los yokai de todos los problemas del mundo Curioso Que lo diga él Aún así creo que merece la pena echar un vistazo Y si no encontramos ninguno Podemos buscar el mando del modo tradicional Haz lo que te apetezca Pero sigo sin creer que el culpable sea un yokai Pues hay uno justo aquí Ah, es la vieja esta ¿Eterna se llamaba? Ah, belladona Hola ¿Qué me ofrece? Ah, está bien, bonito ¿Qué es eso? Parece la chancla pero con capa Es un mando Ahí estás No puede ser Tú has tenido la culpa de que el mando se haya perdido Cierto Tu mando a distancia se ha unido a mis hordas oscuras Pero mira esto, Whisper ¿Cómo no lo viste venir? Bueno, verás Es cierto, tienes razón Pero eso ahora no importa Tenemos que hacerle frente a este yokai Devuélvenos el mando Jamás Guardaré todos los... Uy, no voy a hablar así Ah, vale Que es como Drácula En plan No pertenece al mundo de los mortales ¿Cómo que no? Problema resuelto Lo encontré Pensé que ya había mirado por aquí Pero no lo había visto Uf Me siento vergonzado Qué trastada más ruin Es indigna de nosotros Ahora que estamos listos Que empiece la partida Vamos a enseñarle a jugar A la más bro ¿Cómo puede ser que haya perdido otra vez? Nueva regla No vale tirar Venga, oso Estás quedando muy mal Eh, van a echar ahora una nueva serie de dibujos ¿Os apetece verla? Encantado Sí, vamos a verla todos juntos Suena divertido Tenemos un yokai ahí Que a lo mejor se apunta Vale, un segundo ¿Qué pasa? Debería ser el canal 252 Pero por más que pulso el mando No aparece nada ¿Whisper? Estoy segurísimo de que esta vez No es culpa de un yokai Yo no estoy tan seguro Vale la pena comprobarlo Vale, en la esquina Estoy literalmente en su cara Y no aparece ¡Ondívoro! Me lo imaginaba ¡Qué indigno! La electricidad de esta casa está de rechupete No hay nada como unas buenas ondas digitales ¿Has visto? Sabía que había un yokai Que no nos dejaba ver el programa ¡Qué soso! ¡Qué banal! Ya sabes lo que me dicen Bueno, lo que menos Lo que dicen Más vale desastre, hermano Basta ya de chachar a mucho ruido Y de poca cobertura Ya está, pelea Dame, dame Una hostia Prueba otra vez Bien, ahora sí que funciona Justo tiempo para los créditos finales Al menos podemos ver el adelanto Del próximo capítulo Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Me da miedo sugerir algo Porque quién sabe lo que puede pasar Crucemos los dedos Para que la respuesta sea nada Tú no tienes dedos, Whisper Si tenéis muñones como Doraemon Por lo menos nada aburrido Un poco de emoción nunca viene mal Esto no parece ni llamarse a travesura Es más una trabebasura Y si es culpa de un yokai Que las bromas sean tan aburridas Dime que estás de broma Te la he colado Bien jugado Ya está Entiendo que tu amigo y tú Aún no habéis decidido ¿Qué vais a hacer? Pero para asegurarnos Deberéis ver Que no hay ningún yokai por aquí Sí, buena idea ¡Otro! Dios mío, viven todos aquí En la habitación de este hombre No me ven Buena idea, Whisper Oh, me has visto Estoy casi impresionado A ver si lo adivino Sí, lo siento Todos los problemillas que han surgido Han sido por mi culpa Lo siento Así que mi broma no fue una broma Todo ha sido culpa de un yokai Sí, ese es mi poder ¡No! Horrible Te entiendo Ahora vas a querer enseñarme algo de disciplina Después de eso me marcharé A ver, no me dejo nada, ¿no? Venga, acabemos Mira que dan la lata Pero como ponente eres incluso más aburrido Tío, no te metas con no me ven Ahí me cae guay Eh, tú ganas Sabía que ibas a ganarme En fin, adiós Chao No puedo creer que un solo yokai Haya causado tantos problemas Bueno Es una prueba más de lo increíbles Que pueden llegar a ser los yokai Pero sabes de lo que estás presumiendo Se ha hecho tarde, chicos Lo siento Será mejor que os vayáis a casa Antes de meternos en un lío Sí, ya me siento hora De que me vaya a la piltra Yo también Además aún tengo que terminar unos deberes No me lo recuerdes Hasta luego Hasta la próxima Pues ya está Cada uno para su casa Ah, abarcado No duro Nada la pijamada ¿Qué va? Nada, nada Una tarjeta musical El auto ¡Tío! Giovanni Ant Eres majo Pero te podría haber atropellado el camión Que me sale un excelente ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!